Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360 abrirá con la controversia que está generando el proceso de la revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro en Bogotá, ahora que se conoció que al menos 200 mil firmas de la revocatoria serían invalidadas. Entre las 640 mil firmas entregadas a la registraduría para la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por supuesta mala gestión se han encontrado la de personajes como Homero Simpson, Clark Kent, Batman, Obama, entre miles de otras que podrían ser y son inválidas y que incluso ha reconocido el promotor de la acción popular, el representante Miguel Gómez Martínez. ¿Cómo afectará esto la revocatoria? Lo debatiremos esta noche en 360 y también su segundo tema de la noche será el inicio de un nuevo ciclo de diálogos en La Habana, donde dicen que además del tema agrario, ahora llegó el debate sobre la extradición. En entrevista con W Radio y El Espectador, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirmó que la política de extradición está vigente y no está sujeta a negociación en la mesa de La Habana, pero añadió que se revisará dependiendo de lo que se acuerde también en Cuba. ¿Se está negociando en este momento el gobierno de Juan Manuel Santos la extradición con las FARC? ¿Sí o no? Ese será nuestro segundo debate esta noche en 360 y no se muevan, pues ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a la concejal Angélica Lozano, al exalcalde Jaime Castro, al exiceministro Rafael Guarín y también a quien fuera hasta hace poco el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla. Qué placer tenerlos a todos en esta mesa y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, empiezo con usted, Guillermo, hace rato no nos sentábamos en la misma mesa y lo celebro y qué placer que le haya aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, mire, ¿siente pasos de animal grande en este momento el alcalde Gustavo Petra con el tema de la revocatoria o no tan grande cuando se da uno cuenta y todo parece indicar que de esas firmas 200 mil, está diciendo el propio Miguel Gómez Martínez, podrían ser inválidas, de pronto más. ¿Cómo ve usted esa parte? Pues nosotros en ejercicio de derechos constitucionales y legales solicitamos a la alcaldía las firmas, una copia de las firmas para proceder a su análisis, para verificar si cumplían los requisitos legales. Y lo que nos ha arrojado el examen ya de varias decenas de miles de estas firmas es que la mayor parte de ellas no cumplen con los requisitos legales y hoy fuimos sorprendidos, asombrados con la declaración del representante Miguel Gómez, quien afirmó ante un medio de comunicación que él sabía que aproximadamente según él el 32% de esas firmas, es decir cerca de 200 mil, eran inválidas, lo cual le introduce muchos cuestionamientos tanto legales como éticos. ¿Cómo es posible que alguien use un mecanismo de esta naturaleza y a sabiendas presente 200 mil firmas que no cumplen los requisitos legales? Es válido ese argumento, se lo pregunto, doctor Jaime Cás, cuando se dice, bueno, es que eso puede pasar, hay gente que quiere sabotear, hay gente que simplemente quiere molestar y marca lo que sea, ¿eso le quita legitimidad al proceso? Asán, con la venida suya, yo quisiera precisar antes algo que creo que le interesa a la ciudad y el país, cuando el doctor Guillermo Asprilla habla en plural, nosotros pedimos, nosotros verificamos, se está refiriendo a quién, a quiénes, usted como secretario de gobierno que fue, en ejercicio de sus funciones, pidió a la registraduría que le enviaran copia física o digitalizada de esas firmas, o usted como ciudadano, ¿quiénes han pedido, quiénes han solicitado y a quiénes les entregó la registraduría la copia de las firmas? Yo creo que eso ya es de conocimiento público, el alcalde, Gustavo Petro, en ejercicio de sus derechos, solicitó una copia de esas firmas para verificarlas, y la registraduría, cumpliendo las normas sobre derechos de petición, entregó una copia digital de esas firmas, y sobre ellas se está trabajando, la custodia de las firmas originales la tiene la registraduría nacional, y a ella no hay acceso de ninguna naturaleza. Yo complementaría, doctor Castro, nosotros los que estamos con el alcalde Petro, nosotros los que no compartimos la iniciativa de revocatoria, estamos haciendo la revisión de firmas y haciendo este debate público. Nosotros los que, respetando el mecanismo constitucional impulsado, no creemos que le sirva Bogotá la inestabilidad a la que llevaría un cambio de alcalde. Nosotros los que creemos que el alcalde Petro debe terminar su mandato haciendo correcciones, de pronto ajustes, pero que este es un mandato válido por el bien de la ciudad. Ese es el nosotros al que usted le preguntaba al compañero. No, hay que precisar todavía más. El alcalde pide, como alcalde, que le entreguen copia de las firmas. ¿Como alcalde? Y el alcalde se la entrega a sus amigos políticos, a ciudadanos particulares, para que hagan ellos esa verificación. Es lo que acaba de decir la señora concejal. ¿O esa verificación se está haciendo conjuntamente por unos funcionarios de la alcaldía y unos particulares? Nosotros, me permite, Guillermo, nosotros revisamos. El alcalde está gobernando. El alcalde no puede dedicarse ocho horas. ¿Quién le entregó a ustedes? La registraduría le entrega la copia al alcalde. El doctor Asprin acaba de decir que fue el alcalde quien solicitó. ¿Por eso? A él se las entrega y él se las da a sus amigos políticos. ¿Él está ocupado? Nosotros seguimos. ¿A qué conduce su pregunta? ¿A qué? No, perdóneme, perdóneme, yo lo respondo. ¿Usted cree que es ilegítimo, y con base en qué norma le pregunto, que un ciudadano cualquiera revise firmas entregadas oficialmente a la registraduría? Usted sabe perfectamente, doctor Castro, porque usted es constitucionalista, que las firmas son documentos públicos y que el principio general de derecho en Colombia, a diferencia de las dictaduras, es la publicidad de los procedimientos administrativos. Y sabe usted también que para que un procedimiento cualquiera sea reservado o secreto, requiere ley expresa, y es la excepción. Y esa ley expresa no existe en el caso de estos apoyos para procesos de revocatoria. Para que no concentremos que el alcalde está gobernando, para eso nos tiene a nosotros detrás. Claro que hay norma, que usted no la conozca no quiere decir que no haya norma, doctor Asprilla. Le recomiendo que lea la ley estatutaria 1581 del 17 de octubre, ya vigente, sobre protección de datos personales. Si usted lee esa ley, que cubre en este caso las bases de datos personales, que se deriva de los formularios, que yo le pido a la cámara que aquí muestre, que tiene, esos son los formularios de recolección de firmas, los que le dieron copia a ustedes, en medio digital, contiene datos personales, es ministro Castro, cédula de ciudadanía, dirección y firma. Hay datos que según esta ley, que usted no la conozca, vuelvo y le repito, no quiere decir que no existe. A esa además, corresponden a datos sensibles, según el artículo quinto de la ley, y se prohíbe su tratamiento, entre ellos, la circulación. Es decir, que el registrador le hubiera entregado al señor alcalde Petro dichas bases de datos. ¿Por qué son datos sensibles? Esto es importante, porque se trata de datos que revelan la orientación política, la vinculación a un partido y las garantías de la oposición, que podrían conllevar a situaciones de discriminación. Realmente estamos, y deben ser francos lo que voy a decir, ante una ley está escónco con Venezuela, estamos exactamente en el mismo caso. Un caso tan delicado, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que presentó respecto al año 2005, a señalar que hubo una situación idéntica, donde Hugo Chávez había solicitado por escrito, en este caso, el señor alcalde Gustavo Petro, la lista de las personas que habían firmado la solicitud de revocatoria presidencial, le fue entregada a Chávez y le fue publicada con graves consecuencias para las personas, las personas que reciben servicios sociales, en este caso la alcaldía, funcionarios públicos, etcétera. ¿Qué dice usted al respecto? Claro, porque quiero que hayan también... Este es un expediente publicitario de los antipetristas y de los uribistas. Siempre tratan de identificar en el imaginario popular a Petro con Chávez. Entonces, esa referencia, no a la lista Tascón, porque no fue una ley, se llamó la lista Tascón, para que sepa usted... Es la lista Tascón. Se llamó la lista Tascón, la ley, como usted dijo. No, la lista Tascón. Exactamente. Esa referencia, en este caso, y la referencia que usted hace a una ley de AVEAS data que existe en el país, no tiene ninguna aplicación tratándose de procedimientos públicos. No es cierto. Permítame, hablo, porque es el problema de ustedes los uribistas que no... Sean aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los hagan... Eso no es una base de datos, eso es una base de datos. Pero, por favor, les digo, qué datos hay en las planillas, por orden de la ley. Primero, el nombre de la persona, que debe ser legible. Segundo, la firma. Tercero, la dirección. Y cuarto, el número de la cédula. Y la fecha. Y la fecha. Cinco requisitos. Y la fecha. Ninguno de esos datos es reservado. En Colombia, el número de la cédula de una persona no es reservado. No es cierto. No es reservado. En Colombia, la dirección de una persona no es reservada. Tanto que el directorio telefónico circula libremente. Usted puede acceder por internet o directamente por el directorio a la dirección de una persona. Tanto, le quiero decir a usted, tanto que el registro de la propiedad inmueble en Colombia es público. Yo puedo ir a la registraduría de instrumentos públicos y preguntar quién es el propietario inmueble. Y tiene precisamente ese registro, la función de que el directorio telefónico circula libremente. Permítame, permítame. No me lo voy a contar la palabra. La interpretación sobre aplicación de la ley de Avia Data a la revisión de un procedimiento público no es más sino una interpretación suya. Y no nos acuse de desconocer la ley. Porque la ley de Avia Data es una cosa completamente conocida en Colombia. Tiene además decisiones de la Corte Constitucional. Eso también que dice Rafael. Veamos la perspectiva. En el calendario, en el directorio telefónico, aparecen las direcciones de los teléfonos y los nombres. No aparece la orientación política de las personas. No aparece la orientación política de las personas. ¿Qué dice la ley? Voy a leer la ley. Que usted no la conozca, no quiere decir que no exista, no se aplique. ¿Qué es base de datos? Un conjunto organizado de datos personales que es objeto de tratamiento. ¿Qué es dato personal? Cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o indeterminadas. Rafael, una pregunta. A ver, según su lógica, Rafael, quiere decir que la ley de Avia Data expresamente derogó o reformó los mecanismos de participación ciudadana. Según usted, expresamente esa ley, que por supuesto conocemos, la registraduría emite una circular con las instrucciones públicas, no solo a sus funcionarios a nivel departamental y municipal, sino a los ciudadanos interesados en revocar o interesados en defender un mandato. Entonces, ese sofisma de que la ley de Avia Data habría modificado no viene a juego. Las leyes interpretan el marco del Estado social de derecho conforme a los derechos humanos. Aquí hay un derecho que es el derecho a los datos personales y a la intimidad de Hassan. Y eso es lo que limita y es un marco de interpretación para los mecanismos de participación. Un elemento que es una ilegalidad, tanto el veto como el registrador. A esto ya le voy a dar la palabra. También se ha pronunciado Guillermo Jaramillo, secretario, también nuevo secretario de gobierno de Bogotá. Veamos qué ha dicho. La irresponsabilidad de las personas que hicieron este trabajo. Y fuera de eso, pues lógico, como todos están acostumbrados a que todo lo compran con dinero, y no tienen la experiencia que nosotros sí tenemos, que nosotros mismos vamos a la calle a recoger las firmas, nuestros propios militantes, no aquí pagándole a la gente porque todos están acostumbrados a todo, compran el poder, compran las firmas, compran todo y así no se puede hacer la democracia ni la política en Colombia. Tiene la palabra Guillermo López Obrador y el doctor Jaime Caso. Es que acaba de revelarse la orientación general de toda esta campaña a los uribistas que están por la revocatoria. Y es que pretenden decirle a la opinión pública que el procedimiento de revocatoria es secreto. Un escándalo total en una democracia. Pretenden que a los documentos públicos no tiene acceso la ciudadanía. Y pretenden además, eso sí ya es el colmo del desconocimiento del derecho y de la constitución y de la democracia, que el afectado principal, Fernando Úrico Gustavo Petro, no tendría acceso a los documentos que conducirían a la pérdida de un derecho que él ganó legítimamente, que fue ser alcalde de Bogotá. Ahora, le quiero decir que el secreto de los procedimientos públicos se acabó con la Revolución Francesa y se acabó con el constitucionalismo moderno y se acabó con la Inquisición. En Colombia pretendieron que hubiera procedimientos secretos con la llamada justicia sin rostro y también eso se cayó en la Corte Constitucional. Aquí, doctor, no hay procedimientos secretos. Tiene la palabra. Tiene la palabra. No hay funcionarios. Perdón, una colega suya, la señora concejal Sandoval, ha dicho que ella tiene datos conforme a los cuales... Que los muestre. Es indebido. Es indebido. No mienta. No mienta. No mienta. No mienta porque aquí nadie ha dicho. No mienta. No mienta, no mienta. Y no mienta porque la acción pública. Entonces, el alcalde... Perdón, perdón. En tono menor. Sí, exactamente. El alcalde, dicen ustedes, el alcalde no ha puesto funcionarios del distrito. Ha llamado ciudadanos particulares. ¿Nosotros? Ciudadanos particulares. Aquí hay dos de ellos. A decirles, hagan esta verificación. Ojo, conforme a la ley, la verificación de las firmas la hace la Registraduría del Estado Civil de manera exclusiva. No puede un particular arrogarse esa función. Tiene derecho el particular, cuando la Procuraduría dice, están las firmas o no están las firmas, a impugnar esa decisión. Es decir, yo quiero ver cómo fue. Es decir, no antes. No antes. No antes. Cuando lo hace antes, es porque asume que la Registraduría no cumple con sus funciones. Porque quiere presionar la Registraduría. Y no nos digamos mentiras. Lo que acaba de decir el señor secretario actual de gobierno, Gustavo Petro, se inscribió a la alcaldía con firmas. Entonces, pagó recolección de firmas. Eso no es cierto. ¿Qué dicen ustedes? Y luego tienen la palabra. Perdóneme. Es falso. ¿Falso? Bien. Lo invito a que pida la cinta en la Universidad Externado de Colombia. El concejal Carlos Vicente de Ruh dijo, Gustavo Petro se inscribió a la alcaldía con firmas y se pagó la recolección de firmas. Si no lo declararon ustedes a la Registraduría en sus cuentas, es causal de pérdida de la investidura. Le doy el testimonio. Yo creo que a usted le merece respeto y credibilidad lo que dice Carlos Vicente de Ruh. Lo que dijo. No hubo un ciudadano que fuera a la Registraduría a decir, antes de que la Registraduría validara esas firmas, a decir, denme copia. Denme copia. ¿Quién firmó? ¿Está bien la firma? ¿Está bien la fecha? No hubo. ¿En qué momento? No ha habido en el país un antecedente como este. Cuando ustedes, desde la alcaldía, porque usted lo hizo siendo secretario de gobierno y quien lo sucedió, lo está haciendo, están descalificando el procedimiento, la revocatoria. Lo están perturbando, contrariando la ley. Puede contestar. Porque la ley obliga a las autoridades a respetar, a reconocer, a promover, a incentivar la participación ciudadana. Usted sabe bastante derecho. Usted ha puesto los puntos sobre la mesa. Ahora, usted, perdóneme. ¿Puede contestarle? Perdóneme, Jala. Usted sabe bastante derecho. Cuando quiere saberlo, porque en ejercicio de sus funciones mostró que no lo sabía. Se lo dijo la Procuraduría. Doctor, hay una sentencia de la Corte Constitucional, una tutela, en relación con el alcalde Fusagasugá, que en unas declaraciones de radio, unas declaraciones a una emisora, dijo, unos sinvergüenzas están promoviendo mi revocatoria porque no les he dado parte en el presupuesto de la ciudad. Ahora, esos ciudadanos tutelaron y la Corte Constitucional le dijo al alcalde, usted ha faltado a sus deberes, porque usted tiene que respetar. Vamos a mirar, vamos a mirar temas. Puede contestarle, puede contestarle, pero la consejera quiere hablar y también quiere hablar, por supuesto, Ramón. Lo que está aquí en juego es si quienes promovieron la revocatoria, en efecto, respetaron esa institución y lo hicieron de manera transparente y limpia. Y nosotros, como ciudadanos, y la Registraduría, y en general el sistema jurídico, tiene el deber de verificar si ese ejercicio, que es legítimo del derecho de revocatoria, se hizo de acuerdo con la ley, se hizo con transparencia y con limpieza. Ni me ha faltado, doctor Castro, que nosotros nos fuéramos a quedar callados si tenemos, como se ha comprobado con las declaraciones del día de hoy del representante Miguel Gómez, la sospecha de que cientos de miles de esas firmas eran irregulares. Ahora, el derecho de contradicción en los procedimientos públicos existe y como aquí hay 640 mil firmas, la única forma de no hacer nugatorio ese derecho o ilusorio o formal era acometer ya la revisión de esas 640 mil firmas. Porque, en efecto, si nos esperáramos a los pocos días que hay para presentar un recurso legal contra un acto administrativo, no habría manera. Ustedes consideran que no hubieran podido. No habría manera. Pero el punto de fondo es, el punto de fondo de lo que está aquí en juicio, no es si nosotros tenemos el derecho de verificar. Lo que está aquí en juicio es si las firmas son legítimas o no. No está reglado en las leyes de mecanismos de participación ciudadana. La registraduría es la única institución facultada para examinar con profesionales en grafología la fidelidad de esas firmas. No sería la primera vez que la registraduría encontrara que no se cumple el número de firmas válidas y que por tanto no procede de la siguiente etapa de la revocatoria. Ahora bien, en el escenario en que la registraduría encuentra que sí se cumplieron con el número necesario, pues ustedes tienen en su momento, en su oportunidad, el derecho a impundar ese acto administrativo que produce la registraduría nacional del Estado Civil. Segunda cuestión, mire, doctor Asprilla, el secreto, por supuesto, nadie defiende el secreto. Eso es contrario a la democracia. Pero una cosa es eso, observar el principio de publicidad, y otra cosa es que ese principio se debe observar en el marco de la protección de los derechos humanos. Y por eso, esa interpretación que usted hace se ve limitada por la ley de protección de datos que acabo de señalar. Y lo último, déjeme pasar. Lo último, mire. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Ahora, aquí lo que hay es una campaña del señor Asprilla, del señor Jaramillo, del señor Gustavo Petro, de matoneo con el proceso de revocatoria. Primero, ustedes se le van a decir sin pena y sin vergüenza, y sin vergüenza a criminalizar la iniciativa y a criminalizar a quienes respaldábamos la revocatoria, acusándonos de que éramos del cartel de la contratación. Absurdo. Que ustedes criminalicen a la oposición de esa manera. Segundo, se dedicaban a legitimar el proceso diciendo que la ciudadanía no era capaz de recoger las firmas. Y sí fue capaz de recoger las firmas, y la revocatoria lo está revisando. Y tercero, ahora lo que hay es una campaña dirigida a ambientar y a presionar la anulación de firmas. ¿Por qué la son? ¿Por qué la son? ¿Por qué la son? ¿Por qué lo dijeron ustedes? ¿Por qué lo dijeron ustedes? Ustedes hicieron vaca para la rotatoria. No mienta, no sea mentira. Y está en la fiscalía, y usted lo dijo, no sea mentira. Usted está en la fiscalía y está en la pausa. Vamos a la pausa. No, lo último. Definitivamente. Sí, pero lo último. Definitivamente, como usted no se puede hablar. Es que, no, es que usted no se puede hablar. Usted solamente tiene la verdad. Usted no tiene, usted no tiene... Vamos a ir a la pausa y ya continúa con los argumentos. Vamos a la pausa y ya regresamos a entre 100 de centros. ¿Quién? 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 Los que hoy consiguieron esas firmas y pagaron por conseguir esas firmas, y que creen que todo lo pueden comprar con dinero. Estaban acostumbrados aquí a desfalcar el erario público, y son copartícipes de todo lo que sucedió. Todo ese contrato, todo ese carrusel de la contratación, y toda la nefasta, los nefastos cuatro años pasados, pues participaron en ella, y ahora, entonces, como ya no tienen todos los recursos y el poder, entonces están huérfanos de la posibilidad del poder. ¿Quién es el derecho a la participación política? Segundo, detrás de todo esto, ¿qué hay? Pavor y miedo y cobardía de ustedes. Seguirán a las urnas. Usted sabe que el 70% de los bogotanos no aprueban la gestión de Petro. A mí me interesa que los ciudadanos entiendan. Esto no es una pelea aquí de políticos, y de gente que habla de derechos sin entender. Mire, la registraduría tiene 30 días para revisar 640 mil firmas. Cuando la registraduría certifique, porque es la única que puede certificar, decir tantas fueron buenas, tantas fueron malas, en ese momento el alcalde Petro tiene 10 días para impugnar, para ejercer sus derechos de reposición y apelación. Lo que pretende el señor Guarín es que nos sentemos a esperar y después de que la registraduría certifique, en esos 10 días volvemos a ver qué cuentas podemos revisar de las firmas. Absurdo. Ejerciendo el derecho pleno, el Código Contencioso Administrativo, artículo 79, hace que el alcalde haya recibido las firmas y un equipo humano particular, nada de funcionarios públicos particular, ¿Quién lo paga? esté revisando la reposición de votos que obtuvimos. ¿Quién lo paga, consejera? Progresistas obtuvo su partido, el partido de la U, el liberal, la reposición de votos del movimiento, pero el movimiento tuvo votos. ¿Quién lo paga? Señor. ¿Ustedes están dispuestos a mostrar las cuentas de cuánto costó eso? Por supuesto que sí. La alcaldía de Bogotá... Hacén, yo me he puesto de votos y lo escucho. Me interesa que los ciudadanos entiendan. 10 días tiene el alcalde para revisar lo que hizo la Registraduría en 30 días. Es razonable que en 10 se pase lo que en 30 días. Por eso estamos revisando, por eso obtenemos unas cuentas y por eso al otro día que la Registraduría emita su certificado, porque es el único que emite actos administrativos. Nosotros hacemos cuentas y las informamos, pero no es acto administrativo. Podremos impugnar y decir tantas fueron válidas, inválidas por esto. Ahí hay un tema claro. Sí, pero no hay que embolatar a la gente. La Registraduría es el único, obvio. Lo ha puesto usted en los términos, y por supuesto, Guillermo Más Pidá quiere intervenir sobre el tema. Ex alcalde, usted ha sido claro diciendo que esto no es legítimo. Es decir, esto no es legítimo. El procedimiento no es legítimo. Por cualquier lado que usted lo ve, en la óptica que usted lo ve, si esto no es legítimo, ¿cuál sería entonces el resultado en su opinión de si llega a ser impugnado, como posiblemente lo sea, por el tema de la validez de las firmas? Si usted es un inicio, lo considera que no es legítimo. A ver, son dos cosas distintas. Y yo quiero hablar de plazo. Es ilegal la conducta de la Registraduría cuando entrega unos documentos que no debería entregar. Y es políticamente incorrecto. Ahora bien, si hay quienes acusan al señor Registrador o a los funcionarios de la Registraduría porque faltaron a sus deberes, habrá una sanción disciplinaria. Una investigación. Ojo, ojo a lo siguiente. Hay ciudadanos que en las redes sociales vienen anunciando acciones de carácter penal porque consideran que se les ha violado su intimidad, su filiación política que ellos querían tener en reserva y que eso debe tener una sanción. Pero, Hassan, en tono menor para informar a la teleaudiencia, las firmas están previstas en la Constitución, en la ley, para muchas cosas. En una época para fundar partidos. Hoy para inscribir candidatos a la Presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones públicas, empezando por el Congreso, para presentar proyectos de referendo. Claro, no son muchos, son múltiples. Para presentar proyectos de ley, para presentar proyectos de acuerdo, para muchas cosas. Todos los que han presentado firmas para uno u otro de esos objetos siempre ha entregado el 50% más, el doble de las firmas. Siempre. Porque saben que hay lo que llaman en lenguaje una rebajura. Hay un castigo. Porque hay unas personas que en lenguaje García Marquiano mamán gallo. Firman como Obama, firman como Shakira, como Juánez. En vez del número de la cédula, ponen el número del celular. Yo fui congresista. Y recuerdo que una votación para designado aparecieron votos por tiro fijo. Uno. Y otro por el padre Camilo Torres. Nada menos que en el Congreso de la República. Entonces, no hay que escandalizarse de que aparezcan ese tipo de firmas. Además, ojo a lo siguiente. No hay un partido político, no hay un concejal, no hay un congresista que sea partidario de la revocatoria. Tendrán sus motivos. Las firmas fueron recogidas por la sociedad civil, por el puro pueblo, por personas que no han intervenido. Yo no participé en la recolección de firmas. Yo no me puse la camiseta. Soy decidido partidario de la revocatoria. Ustedes han sabido también que detrás de esto hay unos grandes intereses. Hay grupos que quieren tumbar al campo. No estaban capacitadas para esos efectos. Para eso es la revisión que hace la registraduría. Si se asumiera que todas las firmas son legales, pues no hubiera lugar a la verificación por parte de la registraduría. Nosotros tenemos el derecho legal de verificar firma por firma si se cumple un requisito legal. Eso es de elemental derecho. El derecho de contradicción que está en el Código Contencioso Administrativo. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que en Colombia la autoridad diga que un procedimiento está reservado y verado a las partes interesadas. ¿Acaso puede alguien decir que el alcalde Petro no puede ir a verificar cada firma de las que pretenden revocarlo a ver si es cierta o es falsa? Pues si es que el señor acaba de decir que el 30% eso lo escribió justamente el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. La persona que presenta las firmas de revocatoria considera que 200 mil no son válidas. ¿Por qué no las revisó antes de entregarlas? Eso es absolutamente grave porque implica que hay un procedimiento que pretendió inducir a error a la autoridad. ¿Cómo es posible que yo, como una especie de pesca milagrosa, presente una cantidad de firmas así y de pronto pasan a sabiendas de que son irregulares? Ahora, el tema de la plata y de la mafia es delicadísimo. ¿Usted cree que se movieron recursos y plata para la recolección de esas firmas? Yo lo que sé es que hay un señor que se llama Emilio Tapia que es uno de los testigos protegidos hoy de la fiscalía en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá que declaró en distintas ocasiones ante los medios de comunicación que había una colecta de la mafia de ese cartel para financiar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro y eso está publicado en medios de comunicación de la mayor respetabilidad en el país el espectador semana el tiempo y está desde luego en la fiscalía y el alcalde Petro no es un alcalde cualquiera es el alcalde que llegó al cargo que tiene precisamente después de un combate sin precedentes contra la corrupción que dice usted ellos insisten en criminalizar un derecho a la participación política que se traduce en este momento en la revocatoria según usted entonces el 70% de los bogotanos que repudiamos la gestión del alcalde Petro y su gestión en la administración distrital entonces hacemos parte del cartel de la contratación una cosa absurda pero ¿sabe cuál es el problema que hay acá de fondo? el problema es que a Gustavo Petro y a ustedes los desmovilizados del M19 consideran que por tener la calidad de haber sido parte de un grupo terrorista entonces están por encima de la constitución y la ley si los sanciona la procuraduría es persecución política si los investiga la procuraduría es persecución política si los ciudadanos tomamos la iniciativa de utilizar los mecanismos que la constitución de 1991 no otorga entonces son los carteles de la contratación que están persiguiendo al alcalde Petro no señor respeten la ley respeten la constitución respeten la democracia nosotros tenemos como ciudadanos el legítimo derecho el legítimo derecho a utilizar los mecanismos constitucionales porque nos trata de criminales porque usted como Jaramillo que vimos en la pantalla salen a decir que hacemos parte de las mafias de Bogotá a mi me da mucha pena pero es una falta de respeto con los bogotanos yo quiero aclarar tres cosas y retomando un poco la intervención del doctor Castro si hubo políticos y si hay políticos y no está mal promoviendo la revocatoria el representante Miguel Gómez por algo es vocero figura principal Orlando Parada colega concejal con quien he debatido que está siendo investigado por el cartel de la contratación es de los promotores activos y fronteros de la revocatoria de modo que si hay políticos no son solo ciudadanos hay interés segundo me parece muy interesante el debate jurídico y la resolución que tendrá que dar la corte si es que la ley de avias data echaba para abajo todos los mecanismos que confirma existen en nuestra legislación la ley de avias data desde el año pasado será muy interesante si esta revisión constitucional demanda se dará y por último hablemos de plata nosotros podemos mostrar cuánto fueron los costos venga le cuento mire para inscribir nuestro movimiento movimiento significativo de ciudadanos progresistas nos inscribimos con firmas obtuvimos unos votos y la legislación por cada voto le repone se llama reposición de gastos al consejo obtuvimos 300 mil votos 200 mil por voto preferente por personas como yo le doy mi ejemplo mis cuentas obtuve 10 mil 600 votos me devolvió la registraduría perdón el estado a través del consejo nacional electoral 16 millones de pesos los 100 mil votos que fueron por el logotipo doctor guarín son el dinero que tiene de patrimonio del movimiento ciudadano progresista y de ahí han sacado de ahí alquilamos una sede lo invito de ahí contratamos unos computadores porque estamos verificando el cd que nos dio la registraduría legalmente se lo dio el alcalde y de ahí estamos unircando cuando quiera podemos mostrar los gastos ojalá los promotores de la revocatoria pudieran hacer lo mismo yo quisiera pero es que espérate que usted se comprometa acá ante los televidentes en que va a presentar públicamente usted y su movimiento la nómina con personal técnico profesional y especializado y los contratos que han suscrito para desarrollar esa tarea la registraduría tiene el alcalde cuando se presenten los consejos para la recolección de la firma ¿por qué no lo presentan? ¿por qué no lo presentan? claro ¿por qué no lo presentan? tengo que ir a la pausa con el miedo por qué no lo presentan? mire quien no ha mostrado cuentos son ustedes nosotros le estamos diciendo de dónde sale la plata y en dónde puede ir vamos a la pausa y ya vuelve quien le doy la palabra al alcalde y también a Guillermo Asprilla vamos a la pausa regresamos a 360 grados doctor Caso usted quería contestarle a Guillermo Asprilla sobre la repetida referencia que Guillermo Asprilla hace al testimonio o declaraciones ante la fiscalía o ante los medios del entre comillas contratista Tapia yo quiero decir dos cosas primero para decirlo menos me parece pobre que los amigos de Gustavo Petro hagan la defensa de la alcaldía de él con base en el testimonio o las declaraciones de un delincuente confeso yo creo que ustedes deberían defender la alcaldía Petro con otro tipo de argumentos no apoyarse fundamentarse en lo que dice un delincuente confeso segundo ese mismo señor Tapia cuyo testimonio para ustedes tiene tanto valor y otro contratista el señor Julio Gómez han venido diciendo últimamente de manera repetida que el contrato de los estudios del metro que acaba de firmar Gustavo Petro hizo y hace parte del carrusel de la contratación y han dado los detalles nos reunimos en tal parte y la comisión fue de tal porque es que ese contrato viene de la época de la alcaldía de Samuel Moreno allá es donde se gesta ese contrato se define su objetivo se escogen los posibles contratistas se gestiona ante el Banco Mundial entonces el señor Tapia le sirve en un momento determinado y lo rechazan ¿qué le contesta a usted? ¿qué contradicciones? lo del metro es absolutamente calumnioso eso es perdón es perdón es absolutamente calumnioso y se lo digo también en tono menor como está acostumbrado a hablar por más de que diga cosas terribles porque una calumnia no deja de serlo porque se diga en tono menor se acaba de firmar el contrato de diseño del metro no son estudios como ha pretendido usted decirle de la opinión pública que hay otro estudio de los mil no señor es el contrato de diseño definitivo de un tramo del metro mediante un procedimiento de licitación pública internacional que siguió el Banco Mundial eso no tiene nada que ver con lo que haya hecho el señor el señor Samuel Moreno en su momento ahora por supuesto que hay un procedimiento en el cual también está involucrado el gobierno nacional porque le recuerdo que la obra del metro es cofinanciada por el gobierno nacional entonces hay un procedimiento ya de varios años que ha conducido al estado actual del metro ahora lo que yo lo llamo a usted cordialmente es a que le responda a la ciudadanía por qué siendo alcalde no avanzó un metro el metro por qué usted y quienes lo acompañaron después en la alcaldía jamás hicieron metro por qué no sometieron a los bogotanos a este atraso tecnológico en movilidad tan terrible por qué doctor Castro nunca prodigaron nunca promovieron el modo ferro sabiendo que no hay ciudad en el mundo del tamaño de Bogotá que carezca de metro no sería caso porque el poder político de los transportadores era demasiado fuerte en su momento entonces nosotros el tema del metro es absolutamente transparente y claro pero además nosotros no hemos fundado nuestra defensa en lo que dice Tapia pero tampoco lo desconocemos Tapia es un testigo protegido que acaba de decir el domingo que unos concejales de Bogotá y creo que lo dijo también el señor Julio Gómez solicitaron dinero para la revocatoria dice que no se salva ni 25 exactamente eso lo han dicho entonces ¿cómo pretender que nosotros hagamos caso omiso de declaraciones tan graves de una persona que está declarando ante la fiscalía por supuesto que la defensa de la obra de Petro se hará en la calle y se hará mediante una campaña democrática porque nosotros estamos de acuerdo con que se ejecuten los mecanismos de participación incluso el procedimiento de revocatoria de Petro nosotros no lo hemos rechazado nunca estamos ejerciendo nuestro derecho puede contestarle rápidamente porque estamos en el último bloque y quiero que pueda intervenir Rafael también rápidamente la defensa la defensa de la alcaldía de Gustavo Petro eso relaba el testimonio en las declaraciones de Tapia y los ataques a Jaime Castro como alcalde ese alcalde le quiero contar doctor Asprilla fue llamado ese exalcalde fue llamado por Gustavo Petro a que fuera uno de sus asesores y él no aceptó a pesar del rugoso contrato que le ofrecía tuve la seriedad y la responsabilidad de no engañar a los bogotanos pedaleando un proyecto metro que no salía adelante en dos años y medio de alcaldía y que las finanzas de la ciudad no daban como soportar a pesar de que empecemos a dar las conclusiones de lo que esto significa y hacia dónde va la revocatoria es un mecanismo constitucional yo defiendo la constitución es pálido que se surta el proceso la registraduría es la única que emite un acto administrativo pero la revisión y la defensa la que tiene derecho el alcalde para apelar o impugnar según cuando se conozca el acto administrativo parte de un hecho elemental y es haber revisado la validez de las firmas muy interesante el debate jurídico y si se avecina un cambio de ley y es que la ley nueva de avias data dejará por la borda y cambiará todas las demás leyes para ese momento pero hoy no pueden pretender que nosotros cuando se conozca el acto administrativo digamos apelamos porque está lloviendo no es sobre la revisión de las firmas yo respeto a los ciudadanos que por cualquier razón firmaron la revocatoria pero tienen que comprender que este debate público de alto nivel el político pasa por una revisión si firmó Batman y también tenemos nosotros que hacer ¿por qué 640 mil cuando se necesitaban 290 mil? porque estaba previsto que podían existir errores pero también que podía existir saboteo de Gustavo Petro mandando a firmar mal en las planillas segundo hay que decir a los ciudadanos no se dejen intimidar ustedes firmaron efectivamente Petro el petrismo tiene sus nombres sus direcciones pero no se dejen intimidar si son echados de los carros públicos si se les discrimina de alguna manera denuncie lo que muchos estamos atentos a hacer su voz tercero para ustedes no les de miedo doctora Esprilla doctora Angélica Luzano no les de miedo y no ejerzan un matoneo contra el proceso de revocatoria vayan a las urnas y miras en las urnas y cuarto y cuarto mañana mañana vamos a ir Hassan y señor alcalde le invito a la procuraduría a denunciar como se violó la ley de verdad y de protección de datos por parte del alcalde Gustavo Petro y por parte del registrador Carlos Arias Sánchez tiene la palabra para sus conclusiones Guillermo es muy incómoda se han asistido a un debate de esta naturaleza con una persona que no tiene el menor respeto por los contradictores y que provoca y utiliza epítetos epítetos que son muy groseros muy ofensivos ese tema del matoneo es lo que están haciendo ese tema del matoneo señor hay que respetar hombre hay que respetar ese tema del matoneo esa propia costumbre de interrumpir a la persona sin la menor educación sin el menor respeto por el moderador todo eso no se hace aquí hay unos procedimientos legales y nosotros los estamos siguiendo siganlos ustedes también vaya como usted dice a la procuraduría vaya ante las autoridades y diga que nuestro procedimiento es ilegítimo y pruébelo y pruébelo pero respeten nuestro derecho a verificar si ese procedimiento administrativo fue hecho formalmente y no oculte no trate de soslayar el hecho de que su jefe político en este caso el doctor Miguel Gómez no es mi jefe político se equivocó reconoció que había 200 mil firmas irregulares es que eso le parece una cosa eso es transparencia eso es transparencia eso es transparencia ¿qué le quiere que realmente pueda concluir la necesidad de y nosotros si hay un alcalde que ha sido respetuoso como el que más de la democracia y de los contradictores ha sido ha sido ha sido Gustavo Petro criminalizando la oposición si a nosotros no nos amedrentaron los paramilitares a quienes usted defendió jamás le recuerdo la frase no mienta no mienta que jamás defendía a los paramilitares le recuerdo la frase a diferencia de usted no es que esto no es un problema de ocasión no lo admitir a diferencia de usted yo creo que usted se parte de un grupo que mató colombianos esa es la diferencia usted que es parte del uribismo no lo puedo usted dijo claramente y está escrito y reto a los a los clientes que lo miren en internet usted dijo no todos los uribistas son paramilitares pero todos los paramilitares son uribistas así lo dijo yo quiero decir ah bueno en el año 2002 ah bueno en el año 2002 siempre estaban contra los uribistas y los guerrilleros pero no yo quiero decir algo ciudadanos si ustedes firmaron y se están y hay gente que les quiere meter miedo que el alcalde va a tomar represalias yo le quiero contar mi caso yo soy concejal de Bogotá por el movimiento progresistas yo apoyo al alcalde y lo critico todo el tiempo mire con el secretario de gobierno tuvimos profundas diferencias tenemos afinidad y muchas diferencias nadie nunca empezando por el alcalde o el entonces secretario de gobierno pretendieron que yo moderara mis críticas y mi lenguaje bienvenida en un minuto y medio para que concluas ese debate una invitación respetuosa y cordial a mis dos apreciados contradictores de esta noche no, no, no recuerden que yo quedan 20 segundos Angélica recuerdenle a Gustavo que él como parlamentario como ciudadano promovió intensamente la revocatoria del entonces alcalde de Bogotá la pregunta ¿el informas ilegales? perdón y ese alcalde ni ninguno de sus secretarios salieron a descalificar el uso de un procedimiento democrático ni le pidieron a la registraduría que entregara un documento que tiene carácter reservado ahí están los puntos que hay una diferencia muy grande entre Petro ciudadano Petro congresista Petro en la oposición y Petro el comandante alcalde el manda el decide el ordena él recibe documentos oficiales y se lo entrega a los ciudadanos particular Rafael matoneo decir desdoblamiento de frentes ante los periodistas amenazados de muerte León Valencia Ariel Ávila y Gonzalo son amigos míos gracias Rafael matoneo desprestigiar un mecanismo acusando de criminalidad a quienes lo defienden la democracia es también el derecho gracias a todos por aceptar la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos vemos mañana de nuevo aquí para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad gracias a todos gracias ¡Gracias!